Nosotros veníamos trabajando, más allá del cambio de gobierno, nuestro director Gustavo Vera había conseguido también una prórroga, lo cual éramos conscientes de que si él seguía estando, más que nada por el proyecto y por todo lo que se generó, íbamos a poder seguir desarrollando todas las funciones a lo largo del país. Él tuvo una prórroga en enero y hace tres semanas lo decidieron, lo cual nos tomó, digamos, de una forma imprevista. Y bueno, más allá de eso, nos habían notificado una nueva directora, que se llama Verónica Toller, una persona que viene desde México, que es argentina, pero ha vivido los últimos años en México, y más allá de que tenga conocimiento sobre la temática, desconoce totalmente la trata en Argentina, y más en cada una de las provincias. Y este lunes yo justo salía de una reunión que tuve con funcionarios acá de la provincia para activar la mesa interinstitucional de lucha contra la trata y demás actividades, nos empiezan a llamar a uno por uno para avisarnos de que no se nos renovaba el contrato. Lo cual, obviamente, que esto sucedió en cada provincia, se desmanteló todo el comité, solamente quedaron una o dos personas que ya, digamos, están de largos años en la parte central, y es una pena porque, bueno, nosotros veníamos trabajando, digamos, no como lo hacíamos antes, no teníamos medios de movilidad, ni de diáticos, ni de nada, para hacer diferentes actividades a lo largo de la provincia, para participar en ayunamientos, para participar en socializaciones, y además estábamos repudiando, digamos, la no asistencia a víctimas, ¿no? Más de 150 víctimas a lo largo del país que no estaban recibiendo ninguna ayuda económica de los programas y demás que, bueno, fueron cesando con todo este cambio de gobierno. Y eso es lo que más lamentamos, ¿no? Más allá de un comité, de un muy buen proyecto federal, es que a este gobierno no les interesa la temática, y obviamente el comité va a ser un como sí para afuera, ¿no?, internacionalmente, porque con todo este trabajo federal nosotros lo hubiéramos que estar dentro de los primeros países que más ha realizado en la lucha contra la trata.